¡Suscríbete al canal! Si de verdad va a ser más sencilla, ¿no? Si ha pasado que quizá la siguiente, la de Entei, ya de repente se sintió un poquito más sencillona No tampoco como que, oh, Dios mío, facilita, ¿no? Claro, tampoco así, pero habrá que ver porque esta tiene esa particularidad, ¿no? Que de repente no es tan, 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 tan loco lo que tiene de salud Comparado, por ejemplo, con 30 y que fue prácticamente un millón de puntos de salud Que es una cosa totalmente loca, ¿no? Una locura, ¿no? Ahora, ¿qué les voy a mostrar? Les voy a mostrar las estadísticas del equipo Que vamos a tener de rival Vamos a tener también las pasivas importantes que hay que tomar en cuenta para el combate Vamos a hablar un poco de qué es lo que va a ser el personaje como tal Y también vamos a ver algunos compis recomendados en base a lo que nos están pidiendo, ¿no? Vamos a tener cierta debilidad y todo este tipo de cosas Ahora, para eso, pasaremos rápidamente por acá Antes de todo, tengo que decirles que ya estamos a nada, nada, nada De empezar este día donde llegue el evento de Kokuran Que aparte tendrá un login especial por la llegada de Enigma Así que estén atentos Fíjense que este día 9 se vienen muchas cosas Y además, el 12 ya estaría entrando toda esta sección de la gente de Paldea Así que no se vayan a perder nada de esa información Para eso tenemos por acá la super animación de suscribirse Para que no se pierdan nadita, ¿no? Ok Quitemos rapidito el calendario para que puedan ver la super imagen guapetona del evento De verdad que, como siempre lo digo, me gusta bastante ese formato Creo que quizá pasaré a alguna de las otras imágenes algo parecido a eso De verdad me gusta bastante Como les digo, a uno tiene que gustarle lo que uno hace Y de verdad que estas me gustan bastante Estas últimas que he hecho Así que, bueno Tenemos por ahí el combate imposible Las osadas alas de Kokuran, ¿no? Tenemos por ahí, digamos, ese nombrezazo para el evento Y ojo Vamos a ver detalle por detalle del combate Primero, comencemos con que este Staraptor va a ser débil al tipo roca, ¿no? Tenemos también que nos va a dar 300 ojitas Como siempre, tampoco es una cosa fuera de lo normal Como tal va a ser volador el personaje Pueden fijarse muy bien Que va a estar acompañado de un Talonflame y también de un Aerodáctil Los dos por el lado del volador Y ahora, si nos acercamos un poco Podrán ver un poco las estadísticas Estamos viendo un personaje con menos salud De lo que normalmente tendría Digamos, digamos, digamos El combate como tal, ¿no? De verdad que Lo que viene siendo en Tei Tenía, digamos, esa fuerza O sea, ese ataque y ese ataque especial Pero tenía 900 y pico mil de salud En este caso tiene un poquito más fuerza O menos fuerza Que lo que viene siendo Articuno Articuno tenía más ataque y más ataque especial Pero sí es verdad que tampoco tenía tanta, tanta salud Ahora en este caso Tiene menos ataque y menos ataque especial Así que, bueno, creo yo Que quizá, quizá, quizá Pudiera ser un poco más sencillo, ¿no? Obviamente no voy a decir que va a ser extra fácil Ahora Si se fijan a ver lo que vienen siendo los compis Que van a los lados 57.000 Es algo que se puede manejar mejor De verdad que sí Los ataques tampoco están tan, tan, tan altos Son valores que podemos conseguir dentro De una, digamos, elite de campeones Cuando subimos la fuerza También estamos menos Cuando llegamos a jugar Estos eventos de puntuación máxima Empezamos a subir la fuerza Podemos llegar a esos niveles, ¿no? Entonces, bueno Podemos intentar Analizar la cosa Y decir que en teoría Debería ser un poco más sencillo Pero ojo Todo se verá en el momento Que nos vayamos a enfrentar a él Ahora Si bajamos un poquito Vamos a ver las cosas más importantes Que son lo que nos está pidiendo El combate Aparte del tipo roca Tenemos estos detallitos La debilidad del rival Son los campos daño Ojazo Campos daño ¿No? Digamos que Campos daño roca Campos daño siniestro Campos daño lo que sea Úsalos para atacarlo, ¿no? Tenemos La primera vez Que los puntos de salud De estar actor Bajan al 40% O menos Se quedan En ese porcentaje Es decir Va a llegar a un punto Donde hay una robustez O un tope ¿No? No vas a poder Borrarlo completamente Si llegaras a pegarle Desde un 60% A un 25% No puedes Tienes que Pararle primero en 40% La primera vez Que los puntos de salud De estar actor Bajan al 40% O menos Se vuelve inmune A campos daño De cualquier tipo Ojazo Campo daño Recuerden que es como Más o menos Se siente como Si fuera un granizo O un Digamos Si Tormenta de arena Que es un daño Que reciben por el campo Cuando el campo daño Fuego Está ahí Tú recibes daño Tipo fuego En un porcentaje Bueno Ese daño No lo va a tener Va a ser inmune A esas cositas Así que bueno Es interesante saberlo Recuerden que lo bueno De esto Es que tiene 589 mil de salud Pero que los campos daño Le van a quitar Un porcentaje De su salud Y ese porcentaje De su salud Va a ser interesante Porque puede llegar A quitar En algún punto Más de lo que tú Vas a estar quitando Por lo menos Antes de que te Armes Antes de que empieces Con la determinación Y todo este tipo de cosas Cuando el rival No está afectado Por los efectos de campo Se triplica su defensa Y defensa especial Ojazo Con eso Tenemos que tener Un efecto De campo Y cuando digo Efecto de campo Es de entorno Como tal Es decir Climas O estos campos De daño tal O zona Y todas estas cositas Es importante Que tomen eso en cuenta No que si Reducción de daño especial Reducción de daño físico No Eso no Efectos de campo Que estén Relacionados ya Al daño De los combis Este tipo de cosas Andate con ojo Con la curación Gradual Para eso Te están colocando Que le hagas daño Con campo daño Algo Que puedas Quitarle salud Gradualmente Porque se va a estar Curando también Gradualmente Las recomendaciones Son campo daño roca Que es un tipo de daño Que puedes hacerle Y tormenta De arena Sería Lo ideal Es lo que te están pidiendo De lleno Campo daño roca Y también Tienen por ahí La tormenta de arena Son dos daños Graduales Que puedes ir Haciéndole Al rival Mientras tú vas Haciendo el resto De daño Ya por fuerza bruta Ahora Bajemos un poco más Para ver los consejos Del combate Que es quizá Lo más importante Normalmente En estos consejos Que estamos viendo Por acá Yo lo que hago Es un desglose De las pasivas Que puede tener El rival Para poder Tener una idea Más clara De qué Es lo que va A afectar Más Al combate Fíjense muy bien El rival Va a multiplicar Por tres Sus defensas Si no existe Un entorno En el campo Ojo No es entorno Un compi De entorno Es un entorno Es decir Un campo Un clima Una zona Lo que sea Que esté por ahí El campo de daño También es muy importante Que lo coloques Que va a estar ahí Para quitarle La posibilidad De que el compi Se suba Las defensas Y es importantísimo Importantísimo Hacerlo Porque por tres De defensa Y defensa especial Vas a notar muchísimo La reducción de daño De verdad que sí Al llegar Por primera vez A 40% De salud máxima Se activarán Las pasivas Primera vez Punto de salud 40% aguante Es decir Ahí para Como decía Ahí arriba Y también La inmunidad De campos Daño No va a permitir Que se haga daño Con estos efectos De entorno Ahora Ahí les coloco En rojo La pasiva Afecta Las defensas Del rival No mitiga Daño Por lo que no funciona Ataque perforante Eso se los puse También al combate Anterior No está Relacionado Al daño Que tú le vas A hacer Directamente Sino a las defensas Del rival Entonces la defensa Del rival Se va a multiplicar Por 3 Y obviamente Sí Afectará El daño Que tú puedes Hacerle Pero no es Una mitigadora Como tal Entonces no puedes Pasarla con Ese ataque perforante Otra cosita Es necesario Colocar un efecto De entorno Para eliminar Las pasivas Potenciadores Y esto es Lo que no te Están diciendo El secreto Tiene Ausencia De entorno Impulsora Más 9 Y ausencia De entorno Compi Impulsora Más 9 Es decir Este rival Puede pegar Muchísimo Si no hay Un entorno En el campo Así que tengan Cuidadito Pues Porque no es Nada más Que no le van a hacer Daño Sino que ustedes Le van a pegar Más fuerte Tengan mucho cuidado Por ese lado El rival Contará con Escudo temporal De estados negativos Al reponerse Es decir Cuando por ejemplo Ustedes le coloquen Una atadura Y se salga De esa atadura Consigue Un escudo Antigamos Interferencia O anticosas malas Y Va a tardar bastante Porque Tiene una extensión Más 5 De ese Efecto Así que Cuidadito Por ahí Tener cuidado Con el aumento De ataque especial Y reducciones En nuestras Defensas Esto porque El personaje Se va a subir El ataque especial Muy fácil Y porque También Se va a estar O nos va a poder Bajar las defensas Las dos Con el movimiento Compi al principio Y no me acuerdo Si había alguna otra Cosita más Que bajaba defensa Pero Si o si En el movimiento Compi En el primero Nos va a estar Bajando defensa Detallitos Al final Que les estoy colocando El rival No puede fallar Tiene vista aguda Así que no se ponga A inventar con la evasión Posee inmunidad Fulminante Es decir Obviamente No puedes sacar Una fisura Para destruirlo Y tienes Secuela leve Más nueve Para que las cositas Que te vaya a estar Pegando por ahí No se partan La madre del mismo No se quiere sacar Salud por ese lado Así que Fíjense muy bien Que Ok Las cositas del combate Están bastante claras Hay que colocar Si o si Un efecto de entorno Necesitamos un clima Necesitamos el campo Daño Roca Campo daño Lo que sea Así que Muy atentos Porque ahora si Vamos a hablar De algunos Compis Que pueden venir Muy bien Para este combate Pero antes De eso Gente Les voy a mostrar Para el pasacionador Del canal Que si señores Es En Neva Y por acá Tenemos una selección De juegos baratos Que ellos mismos Han colocado Donde podemos ver Muchos títulos Interesantes Que obviamente Tendrán su tiempito Algunos no tendrán Tanto tiempo Pero que tienen Sus ribajitas Así que van a echar Un vistazo Porque puedes tener Por ahí Un juego En la lista De juegos Que quiero jugar Y lo puedes conseguir Acá A muy buen precio No se olviden De que Esto funciona Tanto para la TAM Como para España Y no solamente Ahí Puede llegar más lejos Si estás en Estados Unidos También te puede servir Sin ningún problema Tienes link Acá abajo En el comentario Destacado Recuerden que Al ser afiliado Del canal Estarían ayudando Obviamente Al canal A seguir creciendo Y poder ir haciendo El contenido Tal cual Lo vengo haciendo Van a hacer un vistazo En Eva Genial Para conseguir Estos juegazos A un excelente Precio Ahora si Pasemos acá Donde tenemos A los personajes Que podemos ir utilizando Bueno esto es básicamente Un equipo Digamos Tentativo Claro acá El único detalle Es que Tendríamos que ver Si soportaría Hidre Perdón El Hippodon Pero Principalmente Yo aquí Aquí están estos dos personajes Pero principalmente Hablemos De este personaje Que está acá Porque lo coloco ahí Y considero yo Que pudiera ser un Debo tener Para este combate Porque es El Es el Personaje Miren muy bien Acá en detalles Es el Personaje Que tiene Trampa roca Donde aplica Campos Daños Roca Al bando Del Rival Es el Personaje Que lo Hace Que aparte Si miran un poquito Más bajo Tormenta De arena Tiene las dos Cosas que necesita El combate Así que Muy 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 Recomendable Este personaje Claro Que si Es tipo Tierra No importa Acá no necesitamos Ir con un solo Tipo Puedes ir Tranquilamente Con cualquier Apoyo Top Que te interese Utilizar Sobre todo Si no Tienes Debilidad Con el rival Ya sea Por ejemplo Un lucario Por ejemplo El mismo Zap Dos personajes De estos que vienen Bastante bien Incluso Incluso Trampa Que tenía ese Efecto De De que con Campos y tal Mientras hubieran En torno Pegas tú más fuerte Estaría también Bastante bien Estaría bastante bien Pero Entre otras opciones De personajes Que pueden ir Excelente para esta etapa Que sean de tipo Roca Podemos echar un vistazo Por ejemplo Claro que sí A todos los atacantes Estos que vienen Muy bien siempre Con la tormenta de arena Sobre todo acá Tenemos a Archeops Que va súper Súper bien Con la sinergia De la tormenta de arena Va muy Pero muy Pero muy bien Así que pueden Tratar de aprovecharlo La Ekan Rock Nocturno Sigue siendo un personaje Que es bastante viable Porque tiene Muy buena potencia Porque el movimiento Compi es bestial Porque aparte de esto También lo mismo Va con la tormenta de arena De la mano Totalmente Y es un compi Permanente Y pudiéramos buscar Dentro de los apoyos Algo que nos pueda servir Para aguantar Incluso Dentro de los personajes Permanentes Buscar entre los mejores Apoyos Dependiendo de que tengan Por ejemplo Stilix Es un personaje Que tiene su inmunidad de arena Que le viene muy bien Y aparte Gana mucho Defensa física Pudiera ser una opción Otros personajes Que pueden venir También bastante bien Dentro del mismo tipo Pudieran ser Por ejemplo El Bueno Carving No va mal Que tiene las dos defensas Puede ser Claro No es quizá el mejorcito Tiene a un Fampi Que Gojazo Es un muy buen personaje Por acá Otro personaje Que no es tipo roca Pero bueno No importa Tendríamos a Fero Que lo pudiera juntar Con el Caril Y harías este equipo Que también estaría Bastante bien O sea De verdad Puedes ponerte A inventar un poco Si quieres mantener Esa línea La línea de la tormenta de arena Con Digamos El campo de años roca Que para mí Sería lo perfecto Porque lo que te están pidiendo Que te puedes ir Con otra cosa Claro que te puedes ir Con otra cosa Siempre y cuando Coloques efectos De entorno Y este tipo de cosas Por ejemplo No sé si No me fijé muy bien Si el rival tenía Movimiento fuego Si no tiene Movimiento fuego Que no creo Porque tienen un Talonflame Que es probable Que el tengan También podrías ir Que si con Sol Y campo de años fuego Con el Lionel Entonces Digamos que son Algunas de las cositas Que puedes llegar a hacer Personajes que también Pueden ir Sin problema En la arena Te puedes agarrar A la misma Dianzi Tienes al otro Dianzi Que ojo También puede venir Muy bien Que el Dianzi De 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 Dianta Está muy bien Y aparte coloca El campo La zona roca Entonces tendrías Como a este personaje Tratando de hacer El daño máximo Que puedas colocar Y por aquí Ir Muy bonito Que personaje Puedes tener Que te puede venir También bien Que es difícil Que lo tengas Pero bueno Esta este Bruno Que es muy buen tanque De verdad que hay formas Bueno Tienes personas Es bueno Como este Pequeño zorraco Aquí Que el perraco Que bueno Puede venir bien El lobito Pero bueno Son cositas Que puedes ir probando Otros Hay compis Que pueden venir Bastante bien Pudieran ser Por ejemplo Un torterra Que suele tener Buen rendimiento Por ahí Hay compis Hay compis Para probar Sobre todo El apoyo Es el que Puedes variar Bastante Quizá Aquí si toque Inventar algo De colocarle Tu inmunidad A un tanque Que tú quieras Colocar O Indiferentemente Que no lo tenga Pero que se pueda curar Muy bien Un Zapdos O algo así Por el estilo También pudiera ir Muy bien De verdad Que clave Para mí Quitando a todos Es esto Tiene que ir Hipodon Preferiblemente Para cumplir Las dos cositas Que te están pidiendo Ahora De ahí en adelante Y así tú vas a ir Con otra cosa Vas a ir off type Bueno Ya la cuestión Cambia Pero mientras tanto Este sería el personaje Indicado Para partir Con el equipo Luego de ahí Te irías probando Tanques Por ejemplo Este otro personaje También puede colocar La tormenta de arena No es tan bueno De verdad que no No me gusta tanto Pero bueno Carving Está mejorcito Porque tiene para las dos defensas Coloca regeneración De salud a todo el equipo También viene bastante bien No consume muchas barras Como les decía El Fampi Es una excelente Opción Claro que sí Bueno hay un rey rock Está este rey rock Que tampoco es que es la cosa Más hermosa del mundo Pero bueno Algo te puede aguantar Así que Sería en cuestión De ir probando Ahora Yo creo que me digan En la caja de comentarios Si tienen preparado A sus compis de tipo roca Como están De compis de tipo roca O en general Compis Que vayan bajo la tormenta arena Porque al final de cuentas Van a tener Un papel interesante Sobre todo Porque es lo que Te están pidiendo De por sí Tormenta arena Y campo daño roca Quiero que me lo digan Acá abajo en los comentarios No se olviden de suscribirse Porque salió la super mega animación Suscríbete Dale a la campanita Para que te enteres Cada vez que subo Un nuevo video Mis redes sociales apareciendo Abajo Link para entrar A las guías A las comunidades Ojoazo Porque hay mucha información Y está toda actualizada Por ahí Tiene la descripción De miembros del canal Donde puedes ayudar muchísimo Al canal A poder seguir creando Contenido tal cual Lo vengo haciendo Muchas gracias por ver El video Gracias a los miembros Del canal de YouTube Suscriptores de Twitch Rico Lino del Discord Un abrazote para todos Nos vemos en el próximo video Y chao Chao Chau Chau